La votación de la señora Pampita Hola chicos, bienvenidos a La Pista Qué placer verlos bailar Ay, qué lindo, qué fuerza Qué merengue canchero Además era muy moderna la puesta, la coreografía Tenían fusión Me gustó mucho, me pareció Todo, ¿no? Desde el look, bueno Lo que eligieron para hacer, los trucos salieron Impecables, suavecitos Ella sonriendo como que Esto lo hago de taquito, no pasa nada No pasa nada, pero estoy sufriendo Bueno, pero ella habla de ¿No? La profesión Y la pisada escénica De que todo parezca tan simple A pesar de que, bueno, obviamente requiere mucho esfuerzo Y además me encanta verlo a Mario de vuelta En esta pista, esta oportunidad Que gracias a Maxi Bueno, pensé que a Mario, ¿no? Mario también, pero viene mañana Mario A Maxi Sí, me gusta Me gusta que esté acá No, no sabés lo que hinché para que esté La verdad que cualquier persona que conoce Un 10% de Maxi Se va a dar cuenta por qué realmente lo elegí Es una persona increíble Y tiene una historia detrás Que es tremenda Ya la van a conocer Pero la verdad es que es Es una historia ¿Cuál es la historia que tiene Maxi? Maxi, bueno, contá la voz Si no, pero no querés Otro día ¿Estamos con tiempo? No, no, no sé Estamos con tiempo Pero digo, pero no, no, no Vos hablás siempre muy bien de él Lo digo en serio ahora Pero digo ¿Cuál es la historia de él? Lo ven súper entero Pero la realidad es que tiene un montón de cosas Cuando nació Prácticamente le dijeron que no iba a caminar O sea, que iba a tener problemas en el crecimiento Nació sin escuchar de un oído Sin ver de un ojo Sufrió mil operaciones Mil cosas En mi vida No sabía todo eso ¿Todo eso ha pasado? Sí, la familia lo protegió un montón Durante mucho tiempo Lo tenían en una cajita de cristal Porque podía pasarle cualquier cosa Todos pensaban que nada Que no iba a poder caminar Que no iba a poder hacer la vida que lleva Y terminó en un torneo deportivo O sea, imaginate la fuerza que tiene este pibe Es tremenda Y justo este día nos pasó algo muy sensible Porque bueno, ayer se quedó duro Yo no quería decir esto Pero bueno, ya está Se quedó duro No podía moverse Y hoy se levantó Y dijo Yo voy a bailar igual Y agradecemos al doctor Furman Que se inyectó todo Tiene la espalda roja No puede moverse Dijo, pero cambiamos algún truco No, no cambiamos nada Eso habla del profesionalismo Y de las ganas que tiene de estar en esta pista Y la verdad es que te elegiría Una y mil veces, amigo En serio ¡Gracias, Maxi! ¡Vamos, Diorio! ¡Vamos, Maxi! Maxi ha bailado con nosotros hace mil años La verdad que no No sabía esta historia tuya No, nunca lo conté En realidad creo que hice una sola nota con eso Qué vergüenza Pero sí La pasé La pasé heavy de chico Pero bueno Gracias a mi familia Que Como dijo Se les metió en una cajita de cristal Y bueno La pasé la verdad que Viví operaciones en operaciones O sea, bueno Se nota en la cara Pero Perdón Nada Gracias a mi familia El apoyo La verdad que pude salir adelante Dijeron que bueno Supuestamente no iba a poder caminar No veo de un ojo No escuché de un oído Tuve paralisis facial Bueno, un montón de cosas Y nada Terminé siendo gimnasta Representar mi país Después empecé mi baile O sea, yo empecé acá en el 2007 Vine de De acuerdo Porque no era bailarín Me presenté Quedé Gracias a Lolo Euge En ese entonces que estaban Y bueno Y acá arranqué mi carrera Y la verdad que Fui muy feliz Y soy muy feliz Estando acá Por ahí la gente no sabe Pero a mi la verdad que me cambiaste la vida Y nunca tuve la oportunidad de decírtelo Porque nada No me gusta hablar Me da vergüenza Pero la verdad que me cambiaste la vida Y nada Te agradezco todo lo que tengo Que es gracias a vos Y hasta pronto Gracias Max Bueno, a eso iba La mejor idea Había sido invitarlo Y que esté en esta pista Y que todo su talento Y que se luzca Y que todos podamos disfrutarlo también De verlo bailar Que lindos trucos que hiciste Por favor Bueno, son tremendos chicos Ahí está el voto secreto Mampita Votación de la señora